Voy a platicar con Guillermo Siliceo, él es el presidente del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, integrante de este observatorio, y bueno, dieron a conocer una postura hace unas horas, también el día de hoy, en torno a declaraciones de uno de los aspirantes a la alcaldía, por el Partido Acción Nacional, pero que también es una postura que la propia administración actual ha dado a conocer de construir un estacionamiento en Guanajuato, cuando está apenas elaborándose, relaborándose el plan de ordenamiento territorial del municipio. Es Guillermo Siliceo, ¿cómo estás Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto tener la opinión de una instancia como el Observatorio Ciudadano de Guanajuato sobre estos temas de relevancia en la ciudad, en la capital del estado, Memo, y platícame cómo está la situación. Bueno, ayer publicamos un documento que le llamamos Advertencia a la Ciudadanía sobre los primeros pasos del próximo gobierno Botín. ¿Gobierno Botín le están llamando? Sí, lo que pasa es que sacamos antes una postura diciendo que fin al gobierno Botín. Esto está en la página de Facebook del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Vamos a ver si logramos visualizar estos dos posicionamientos. Adelante Guillermo, sí. Si en el Observatorio Ciudadano creamos otra página y la dedicamos solo al tema de fin al gobierno Botín, estamos denunciando no solamente cuál es el mecanismo de lo que consideramos un gobierno Botín, sino casos concretos como el que hicimos el día de ayer. Ya mencionamos que el gobierno Botín se caracteriza porque los contendientes por ejercer el poder municipal en la ciudad, independientemente del partido que sea, una vez que llegan al poder, utilizan al gobierno como si fuera de su propiedad y entonces empiezan a repartir en función de los intereses de quienes están en el gobierno y no importa el partido. Este caso que ayer publicamos, tomamos conocimiento de que el candidato que encabeza la planilla del PAN en la elección del ayuntamiento. Alejandro Navarro. Sí. Ha tomado como primer proyecto personal la construcción de un estacionamiento de 500 lugares en los terrenos de la exestación del ferrocarril, que es un proyecto que el alcalde actual, Edgar Castro, ha estado impulsando, sin ningún sustento, por cierto, porque... O sea, el gobierno Botín ya sería el actual que está entrando en su etapa final. No, lo que estamos denunciando es que el próximo gobierno ya está preparando la agenda de negocios, porque nosotros lo que sostenemos es que los que llegan a gobernar no llegan a satisfacer necesidades de los ciudadanos. Dime tú si es una prioridad para la ciudad de Guanajuato un estacionamiento, si no hay otros requerimientos previos como inseguridad, como desarrollo social, como empleo, que pudieran ameritar la atención de un ciudadano que aspira a gobernarlos. Claro, sí. En el caso del estacionamiento nosotros hemos sostenido que habría que repensar la ciudad de Guanajuato en un plan de movilidad y a su vez en un plan de desarrollo municipal que nos dijera cuál es la vocación de la cañada. Que no, evidentemente no es un lugar para tránsito de vehículos sin menos de gasolina como lo ha sido... O sea, un poco el tema es que no te salgan con ocurrencias, sino que haya un plan integral que piense en toda la problemática. Así es. Y no existe ninguno. No existe el del 2012, un plan de desarrollo urbano que no están aplicando porque dicen que ya no está vigente, pero ahí no se habla de que hace falta estacionamientos. Entonces... ¿Y que es el que asesoró la UNAM? ¿Es el que asesoró la UNAM, Guillermo? Perdón. ¿El plan de 2012 es el que asesoró la UNAM? No, ah, sí, sí, es el que asesoró la UNAM, exactamente. Se presumió mucho en esa ocasión, que era un plan con una visión objetiva. Porque ya está pasado de moda. Entonces ya no aplican ese, pero tampoco hay nuevo, lo cual significa pues anarquía. Así es. Y ha habido una iniciativa del alcalde hablando de que debería haber estacionamientos, se hablaba de uno debajo del Jardín de la Unión y otro en la estación. O sea, ocurrencias que lo primero que había que pensar es si Guanajuato requiere estacionamientos. Yo creo que un estacionamiento, la creación de un estacionamiento es estimular que haya más vehículos en la ciudad de Guanajuato. Correcto. Bueno, te menciono el ejemplo de San Miguel de Allende, donde una ocurrencia parecida o similar motivó que 500 ciudadanos en una primera instancia y después mil en una segunda movilización salían a las calles a pedirle al alcalde que no hiciera tarugadas, literalmente. Justo, justo, justo. Justo es lo que estamos denunciando. Y bueno, lo que estamos viendo es que no es cierto que se trata, pensamos que no es cierto que se trata de satisfacer una necesidad que no está bien sustentada en ningún plan ni en ningún documento, sino que se está preparando un plan, una agenda de negocios en la que todo mundo ganaría. Incluso en este caso, ¿cómo nos atrevemos a decir que el que encabeza una planilla que va a competir y que todavía no ha ganado, ya en este momento está interesado? Pues porque en la cañada todo se sabe, y se sabe que ha buscado empresas de construcción y están pensando en elaborar un proyecto ejecutivo, pero para hacer un proyecto ejecutivo este tendría que ser necesario. Lo que a nosotros nos preocupa mucho es que es con nuestro dinero. Con nuestro dinero se pagan los proyectos ejecutivos y luego cuando se haga la obra, pues se va a pagar con nuestros impuestos. Y una tercera cosa que nos sorprende es la actitud del gobierno del Estado, que de inmediato quiere prestarle 150 millones a un gobierno quebrado. Nos parece absolutamente sospechoso, o sea, ¿por qué le quiere prestar 150 millones? Que además vamos a pagar los ciudadanos de Guanajuato. Bueno, esto me estaría hablando de una connivencia entre la administración saliente, el candidato del PAN entrante y luego esos pactos se convierten en pactos de impunidad, Guillermo. Estamos hablando del gobierno botín. El gobierno, cuando se ve al gobierno como un botín a repartir entre los políticos, entonces entra todo mundo, de todos los partidos y todas las órdenes de gobierno. Se ve claro, camina como pato, grana como pato, pensamos que es un pato. ¿Qué respuestas ha tenido el observatorio ciudadano de Guanajuato después de este duro pronunciamiento, claro pronunciamiento, cómo ha caído entre los ciudadanos? ¿Los políticos ya respondieron? ¿Los que están aludidos? No, no, nadie ha, públicamente no han hecho ninguna manifestación. En nuestra página de Facebook sí ha habido, bueno, 3 mil entradas en un día y creo que sí es algo interesante, ¿no? Muy bien, que la página es Observatorio Ciudadano de Guanajuato es una y la otra es Gobierno Botín. Así es. Una página que abrieron con este mensaje. Bueno, pues atentísimos a lo que ocurra, a lo que pase con este proyecto en el que parecen unirse la administración de Edgar Castro y el candidato del PAN Alejandro Navarro y no dudes que se sumen algunos otros candidatos. ¿Y el gobierno del Estado? El gobierno del Estado de Miguel Márquez. Sí. Guillermo, gracias. Bueno, de continuar el tema los invitamos aquí para platicar más profundamente a los miembros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Un gusto saludarte. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Hasta luego.